hola a todos bienvenidos a mi canal el sazón de elda hoy les voy a cocinar un delicioso pastel de zanahoria especial yo no soy repostera ni pastelera pero hacemos el intento así que espero sea de su agrado los ingredientes que vamos a necesitar son tres tazas más un cuarto de taza de harina de todo uso media taza de azúcar más camado media taza de stevia en caso de que no quieran ponerle esta azúcar le pueden poner de la normal o otro sustituto de azúcar tenemos aquí dos cucharaditas y media de polvo de hornear tres cuartos de cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharadita de canela en polvo una pizca de nuez moscada media cucharadita de sal una taza de nueces y una taza de arándanos yo le pongo arándanos si ustedes gustan pueden ponerle pasitas yo en este caso le pondré arándanos porque a la familia y a mí nos gusta con arándanos aquí tenemos nuestros ingredientes líquidos y nuestras frutas y zanahorias empezamos con 4 huevos un cuarto de taza de jugo de naranja una cucharada de vainilla media taza de aceite media taza de manteiga líquida nuestras frutas serían dos manzanas medianas una taza de piña en almíbar y zanahorias lo que haremos será lavar muy bien nuestra manzana y zanahorias de las manzanas vamos a utilizar una taza de manzana rallada de igual manera ocuparemos dos tazas de zanahorias ralladas pueden utilizar entre dos y tres zanahorias depende del tamaño igualmente de la manzana la piña que estoy usando son en almíbar los cuales picarán en trozos pequeños y le van a escurrir el almíbar debe de ir solamente la piña empezamos pelando nuestras zanahorias la rallamos deben quedar más o menos así de igual manera pelamos nuestras manzanas y de inmediato la rallamos también picamos nuestras nueces no muy pequeños para que se sienta que tiene nueces ahora integraremos nuestros ingredientes secos empezamos tamizando la harina también el polvo para hornear y el bicarbonato y el bicarbonato de sodio agregamos la canela y la pizca de nuez moscada todo bien tamizado que no queden grumos ahora revolvemos muy bien integrando todos nuestros ingredientes perfectamente todo bien revuelto ahora con los ingredientes líquidos agregamos primero los huevos aproximadamente un minuto se bate muy bien con la batidora después de batirlos agregamos el azúcar batimos nuevamente y luego agregamos nuestra vainilla ahora agregamos el aceite y la mantequilla líquida seguimos batiendo hasta que todos nuestros ingredientes tengan una mezcla homogénea después de aproximadamente 4 minutos de batir agregamos nuestra harina previamente preparada con los demás ingredientes secos ahora lo haremos de preferencia que sea manual pero con un batidor de globo ya que la mezcla se va a ir espesando con todos los ingredientes que agregaremos poco a poco por esta razón en la batidora costaría mucho ya que se va espesando y 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 como ven aquí ya se ve espesa y aún nos falta agregar las frutas y la zanahoria nuestros arándanos y nueces ahora agregaremos las dos tazas de zanahorias ralladas la taza de manzana rallada la piña en trocitos pequeños revolvemos muy bien y y una vez que esté revuelto con nuestras frutas y zanahoria agregaremos nuestros frutos secos que son la nuez y el arándano y y y y ahora sí todos nuestros ingredientes están bien integrados ahora vamos a hornear en este caso yo los voy a vaciar en dos moldes de 26 centímetros son los míos pero si ustedes tienen de 24 centímetros mejor para que salga más altito agregamos la mitad de la mezcla en cada molde esto porque las dos partes se van a unir cuando ya comencemos a armar nuestro pastel lo rellenaremos bien que no queden espacios ah olvidaba decirles que nuestros moldes se tienen que untar con mantequilla y enharinarlo para que no se peque nuestro pastel y 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 una vez que la mezcla esté cremosa le agregamos nuestra barra de queso crema y 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 ahora agregaremos la cucharada de vainilla y la ralladura de limón y y y y y y y batimos nuevamente para integrar bien los dos ingredientes de igual manera ustedes pueden agregar el saborizante que ustedes gusten en este caso yo le agrego la ralladura de limón ustedes pueden agregarle el sabor que quieran esto es para diferenciar el relleno a la de la cobertura ahora que ya están nuestros ingredientes comenzamos a integrar el azúcar glas y 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 Una vez integrado, comenzamos a batir. El mismo procedimiento será para la mezcla de la cobertura, pero sin la ralladura de limón. Ahora, pondremos nuestro betún del relleno. Yo le puse dos gotitas de colorante verde, para darle un toque diferente al del relleno, como el de la cobertura. Como recomendación, una vez que estén hechas nuestras mezclas de relleno y de cobertura, si le van a poner colorante, aparte un poquito para poner el colorante, lo mezclan muy bien y ya lo pueden meter al refrigerador. Esto es para que se endurezcan y sea más fácil de manejar. Ahora sí, lo cubrimos con la otra torta que hicimos para comenzar a decorar nuestro pastel. Ahora sí, procederemos a ponerle la cobertura a nuestro pastel. Ya terminamos de ponerle la cobertura a nuestro pastel. Yo tomé un poco de mezcla aparte para ponerle colorante y hacer la figurita de las zanahorias. Bueno, intenté para que quedara más bonito. De igual manera, tomé un poco de mezcla y le puse unas gotitas de color verde para hacer los tallitos de la zanahoria. Aquí tenemos ya nuestro pastel de zanahoria especial. Hice este pastel porque mi esposo está cumpliendo años y quise aprovechar para compartirles esta receta. Sale riquísimo. Espero lo hagan. Espero les haya gustado esta receta casera muy a mi estilo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Para más recetas, con mi sazón y tu toque quedará más rico para que lo disfrutes aún más. Gracias. Hasta la próxima receta. Bye. Gracias.